Mi gente, ya hoy es viernes, hay que cambiar el agua a esta tórtela. El miércoles no se la pude cambiar, salí temprano, entonces llegué de noche, pero yo agarré, como sabía que iba a llegar de noche, agarré y le eché comida a la tórtela, mucha, le eché mucha, mucha, para que ellas se jalten. Se la eché en la mañana, le eché mucha, para que ellas se jalten y dejen. Entonces, a la tarde vuelvan y coman, como yo sabía que iba a llegar a esa hora. Yo sí sé que yo voy a salir por la mañana y voy a llegar de noche. Lo que hago es que le eché comida por la mañana, mucha, para que ellas coman en la mañana y coman en la tarde. Yo se la cambié el miércoles, por el tiempo que no me dio. Yo se la cambio lunes, martes, o sea, perdón, lunes, miércoles y viernes. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y darle al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.